Hola fanáticos y fanáticas del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos del diamante Dustin Poer, el cual da las gracias a Jorge Masvidal por ayudarle a rejuvenecer su carrera. También hablaremos de Santiago Ponsinibio quien publicó una declaración luego de su derrota el sábado pasado. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Dustin Poer regresa en el UFC 257 contra Conor McGregor. Será una revancha muy esperada entre dos de los mejores pesos ligeros. McGregor noqueó a Poer en dos minutos en el primer combate en la división de peso pluma. Dustin subió al peso ligero después de esa pelea y ha salvado su cuerpo de los efectos del brutal corte de peso para alcanzar el límite de las 145 libras. Sus actuaciones como peso ligero también hablan por sí mismas, ya que se ha establecido en la cima de la división de las 155 libras, ganando también un campeonato interino. Pero el diamante reveló que no fue otro que su compañero de equipo y compañero de entrenamiento en el American Top Team Jorge Masvidal quien lo influenció para ascender a la división de las 155 libras del UFC. Masvidal es un tipo con el que he trabajado durante unos 8 años. Como pionero ha existido durante mucho tiempo. Mucho antes de que las artes marciales mixtas fueran geniales, Masvidal lo estaba haciendo y fue uno de los primeros en decirme que subiera de peso cuando todavía competía en las 145 libras, dijo Poer. Me decía que podía ser fuerte en las 155 libras, no sería demasiado pequeño y simplemente no tenía sentido seguir drenando mi cuerpo. Desde entonces he sido uno de los 5 mejores peleadores. Tuve mucho éxito al pasar al peso ligero porque lo estoy disfrutando. Sabes que no estoy agotando tanto mi cuerpo para alcanzar el peso, dijo Poer. Dustin y Masvidal han sido miembros del American Top Team durante un tiempo considerable. Masvidal ha estado ayudando a Poer a prepararse para su pelea contra Conor McGregor. Game Braid se encuentra entre los mejores boxeadores del UFC y un peleador como él solo afilar al diamante. Curiosamente, Masvidal incluso ayudó a Poer antes de su última pelea contra Dan Hooker. Comenta que opinas de las declaraciones del diamante Dustin Poer sobre su amigo y compañero de entrenamiento, Jorge Masvidal. Conor McGregor se dice interesado en barrer con todos los contendientes de peso ligero después de vencer a Dustin Poer en el UFC 257. Durante sus conversaciones con los medios en días recientes, McGregor ha hablado sobre sus planes para el 2021. Conor está convencido de recuperar el cinturón de las 155 libras y buscaría hacer algo que nunca ha hecho, intentar defender un cinturón. Evidentemente, la pelea que más interesa a McGregor después de Dustin Poer es una revancha ante Javiv Nurmagomedov. Aunque luce poco probable, no se puede descartar por completo, pues el ruso ha expresado que su retiro aún es definitivo. Sin embargo, Conor no se aferra a esa única pelea y además de los obvios contendientes en buena racha, afirma también estar dispuesto a enfrentar a otros peleadores como Tony Ferguson. Hay muchas opciones emocionantes. Yo no ignoro a los tipos que tal vez perdieran un poco el paso en la división, porque eso sucede en este juego. Yo veo a tipos como Tony Ferguson y sigo pensando que es un peleador sólido. Han pasado muchas cosas entre Tony y yo en torno a la representación durante años. Yo estaría abierto a pelear con Tony Ferguson. Y si Javiv Nurmagomedov tiene las bolas para regresar y dar un paso al frente, si deja de huir, también estoy aquí para eso. Esas cosas a las que se refiere McGregor, son los conflictos de interés de su representante, quien también representaba a Ferguson hace unos años. Tony se sintió boicoteado por la agencia, pues pese a que tenía mejor récord y ranking, nunca le ayudaron a conseguir una pelea de campeonato, prefiriendo hacerlo para Conor. McGregor no entra en detalles y deja claro que no tiene la mira puesta solamente en Javiv. El guerrlandés ha reiterado que esta vez planea mantenerse activo. Eso implica enfrentarse a cualquiera en la cima de la división de las 155 libras plagada de talento. Los voy a vencer a todos, uno tras otro, no me importa quien sea, estoy feliz por Dan Hooker y Michael Chandler en la Cuesta del Ar, sé que ellos están muy emocionados por eso, sé que ambos están ansiosos de salir a dar un espectáculo y hacer una declaración. Estoy muy emocionado de ver cómo resulta esa pelea, les deseo lo mejor a ambos. Obviamente también está Justin Getchy y Charles Oliveira, probablemente ellos se enfrenten y eso también me emociona. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Conor McGregor sobre un posible combate con Tony Ferguson. El regreso de Santiago Ponsinibio a las MMA no salió como estaba planeado. El argentino regresó a la acción en el UFC Facta Island 7 el sábado en Abu Dhabi después de un descanso de más de dos años. Ponsinibio, 27-4 en las MMA y 9-3 en el UFC, que no había competido desde noviembre del 2018, sufrió una derrota por knockout en el primer asalto ante Li Jingliang. Fue un resultado desafortunado para Ponsinibio, quien era el favorito 3-1 en la pelea. Santiago volvía de una infección que casi le cuesta la vida, un dedo del pie roto y un mes de pruebas positivas por COVID-19. Fue un largo camino de regreso para el luchador de 34 años, que buscaba hacer una gran declaración en su regreso. No tengo palabras para describir la tristeza que siento, escribió Ponsinibio en Instagram. Quería volver regalando una victoria. La merecen por tanto apoyo. Trabajé muy duro para este evento. Un año entero de preparación, pero este deporte es así. Hay una parte fuera de control. Un golpe que entra y todo se acaba. Les quiero agradecer a todos por los mensajes y el cariño de siempre. Toda mi vida la forjé sobre adversidades. Esta vez no será diferente. Voy a volver con más fuerza que nunca. La derrota ante Jinglian rompió una racha ganadora de 7 peleas para Ponsinibio. Antes de que su carrera se detuviera en 2018, Ponsinibio estaba en el top 10 de la clasificación oficial de peso welter del UFC. El campeón de peso pluma del UFC, Alexander Volkanovski, aplaude a Max Holloway por su desempeño clínico el sábado pasado, pero Max tendría estadísticas similares en su contra si pelearán por tercera vez. Holloway, 22-7 en las MMA y 18-6 en el UFC, quien rompió una racha perdedora de dos peleas con una clase magistral sobre Calvin Keitar en el evento principal del UFC Fight Island 7. Rompió todo tipo de récords promocionales en el departamento de golpes en la noche. El ex campeón de peso pluma obtuvo una victoria por decisión unánime dominante con puntajes de 50-43, 50-43 y 50-42. Si bien Volkanovski, 22-1 en las MMA y 9-0 en el UFC, quedó impresionado por la actuación de Holloway, el actual campeón de peso pluma se aseguró de recordarle las dos veces anteriores en las que lo venció, donde lo superó en general en ambas peleas. Buena pelea Max Holloway, pero no estás tirando de esos números cuando estoy frente a ti. Después de haber perdido ante Volkanovski dos veces, una de las cuales fue una decisión controvertida en el UFC 251 en julio del 2019. Una trilogía ha sido difícil de vender para Holloway, pero con una actuación tan impresionante sobre Keitar, es posible que el ex campeón se haya reposicionado en la contienda por el título una vez más. Recordemos que está programado que Volkanovski defienda su título contra Brian Ortega el 27 de marzo, y con Holloway teniendo historia con ambos hombres, sus ojos ciertamente estarán abiertos a lo que suceda en dicho combate. Comenta qué opinas del mensaje enviado por el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski a Max Holloway. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.